Animalista, rescatadora y voluntaria de Peggy Pet en entrevista nos comparte la crueldad que viven animalitos y más en estos meses. Así que checa este dato y no des en adopción gatitos negros ni blancos el por qué a continuación. Hola, creo que sí. Muy buenos días a todos. Espero que estén ustedes muy bien aquí en el auditorio de Ebenoticias. Además, miren, lamentablemente este mes muchas protectoras animalistas se abstienen de dar gatitos en adopción o regalarlos. Es importante que ahorita todas nuestras compañeras tengamos un poquito de precaución que ya estamos con ese tema. No se dan gatitos negros porque lamentablemente es una cuestión de superstición o de creencias muy respetables. Y aunque ustedes no lo crean, los gatitos, ya sea blancos o negros, se usan lamentablemente para rituales, para rituales o para sacrificios. Aunque ustedes no lo crean y suene como de película y todo, sí hay gente, sí nos ha pasado que hemos dado gatitos y lamentablemente en el Estado y a nivel nacional empiezan a sacrificarlos. Entonces, es por eso que a todas las personitas que también no se dedican de lleno al rescate de animales o a dar en adopción, si a alguien este mes le urge regalar algún gatito, por favor tengan mucha precaución a quién se le va a dar la adopción. Mucha gente se enoja porque pedimos muchos requisitos, lamentablemente se les da un seguimiento. Ha habido dos, tres casos que hemos dado en adopción con la gente, nos proporcionan los documentos, el INE, el teléfono. Y aún así, gente, ha habido gente que se les mueren los perritos y los gatitos. Entonces, no se enojen cuando nosotros le damos un seguimiento, simplemente les pedimos una fotito de ver cómo está el animalito, cómo está el gatito, porque también es para tranquilidad y de nosotras y bienestar de los felinos o caninos. Entonces, les reitero, vamos a abstenernos ahorita de dar en adopción a gatitos negros y blancos. Es muy lamentable que lo usen para este tipo de cosas. Gracias.